El idilio de Lorca con Almería dibuja este viaje. Con Destino Andalucía seguimos los pasos del poeta desde la capital hasta Níjar... ...en una ruta que nos conduce por singulares paisajes volcánicos. Y continuamos hasta Aroche, la bella localidad serrana onubense... ...imprescindible para los apasionados de la historia, la naturaleza y la gastronomía. Además, el mago Magic Peter nos habla de su rincón preferido de Andalucía... ...y visitaremos en Montellano una fortaleza única de la provincia de Sevilla... ...el Castillo de Cote. Emprendemos un viaje por la Almería de García Lorca. Recorremos las calles de la capital buscando la casa donde vivía Federico... ...con su maestro, el colegio donde se preparó el examen de acceso al instituto... ...y el teatro que le abriría la puerta a su sueño teatral. De Almería capital a Níjar para ver de cerca el Cortijo del Fraile... ...escenario que inspiraría al escritor para su obra Bodas de Sangre. Un viaje marcado por el amor a las letras... ...y que se completa con paisajes volcánicos y una cocina de fusión. Este viaje comienza en el centro de la ciudad de Almería... ...en una de las coquetas plazas que vertebran el entramado urbano. Es aquí y a inicios del siglo XX donde García Lorca se traslada a vivir... ...junto a uno de los maestros que más marcaron al escritor... ...el profesor Antonio Rodríguez Espinosa. Su maestro fue destinado a Almería en 1903 para trabajar en el oficio... ...pero como su sueldo era tan bajo decide acoger en régimen de interno... ...a un grupo de niños de familias acomodadas. Podemos imaginarnos a Lorca corriendo por esta plaza... ...o jugando con los niños del auspicio. Un Federico García Lorca muy niño, tenía tan solo seis años. A medio camino entre la casa de Rodríguez Espinosa... ...y el que fuera el colegio del escritor... ...se encuentra la Plaza de la Catedral... ...espacio diáfano diseñado a mediados del siglo XIX... ...y donde resalta la monumental fachada renacentista... ...de este templo vestido de fortaleza. El itinerario Lorquiano nos lleva hasta la actual Escuela de Arte... ...antiguo convento dominico del siglo XVI... ...edificio de origen religioso que desde 1841... ...se destinó a la enseñanza... ...y donde el escritor se enfrentó a las pruebas más importantes... ...como estudiante. Federico García Lorca se preparó el examen de acceso... ...a este lugar en agosto de 1908... ...y estará aquí estudiando desde 1908 hasta 1909... ...la prueba de acceso consistía en un texto del Quijote... ...y también una prueba de aritmética. Lorca era muy mal matemático... ...por lo tanto no se presentó a la prueba de junio... ...y la pospuso para septiembre. A cinco minutos andando alcanzamos el epicentro de Almería... ...la Puerta de Purchena... ...esta plaza irregular contiene hoy dos tesoros... ...uno de los edificios más emblemáticos... ...la Casa de las Mariposas... ...y un simple pilarillo con una leyenda... ...quien beba de aquí, regresará a la ciudad. En este cruce de avenidas principales... ...abre sus puertas una de las alternativas de restauración... ...para probar la gastronomía del Levante Andaluz... ...platos de fusión que llevan al viajero de Gira por América... ...la misma ruta que hizo Lorca desde Nueva York a Argentina. "...al viajero le proponemos un viaje por América... ...empezando por un vado de costilla... ...que hacemos con puller pork... ...un pepino encurtido en foro... ...y un poquito de brote de cilantro... ...vale, nos paramos en Cuba... ...en Cuba hacemos el mítico sándwich cubano... ...pero dándole una vuelta con su cerdo rojo... ...su pepino encurtido... ...y acabaremos en el sur de América... ...con una hamburguesa de picaña... ...con un toquecito francés... ...y un pan brioche y una mayonesa de trufa". En esta cocina dinámica... ...el chef marida el producto local con sabores internacionales... ...dándole protagonismo a los ingredientes de base... ...como ocurre con este tartar de gamba roja de garrucha. ...el ingrediente principal es una buena gamba de garrucha fresca... ...continuamos con un poco de aceite de oliva virgen extra... ...un poco de quinche... ...hacemos una salsa ponzu... ...un poquito de cebollino... ...y sal, la elaboración... ...pelamos las gambas, las picamos... ...y vamos añadiendo cantidades iguales... ...de todos los ingredientes... ...homogenizamos todos los ingredientes... ...y rectificamos de sabor... ...terminaremos en el emplatado... ...con nuestro velo de quinche... ...unos puntos de espirulina... ...que le dan un toque más yodado... ...y unos brotes de guisante tierno de dalía... ...y nada, este sería el plato terminado". A escasos pasos de Puerta Purchena... ...se levanta uno de los teatros con solera... ...de Almería Capital... ...el acogedor Teatro Apolo... ...este referente cultural de inicios del siglo XX... ...tiene entre sus espectadores más célebres... ...a un Lorca Niño... ...el genio de las letras... ...entraba hasta el patio de butacas... ...para disfrutar de la dramaturgia clásica española. Posiblemente Fericó García Lorca... ...pues cogiera de esas obras teatrales... ...ese gusto de la dramaturgia... ...que él luego impregnó... ...en toda su literatura a lo largo de su vida. Estamos en el Teatro Apolo... ...que es de las poquitas obras que se conservan... ...del siglo XIX en la ciudad de Almería... ...concretamente este teatro se construyó... ...en el Antiguo Solar del Teatro Calderón... ...cuando llega a ejecutarse este edificio en 1881... ...parece ser que se le encarga a Trinidad de Cuartarara... ...que es el arquitecto municipal... ...del Ayuntamiento de Almería... ...y va a ser un edificio bastante importante... ...y sobre todo de referencia cultural en la ciudad. Dejamos atrás las calles de Almería Capital... ...y en dirección este señalamos... ...en el plano la Villa de Níjar... ...el camino se introduce... ...en el entramado de este pueblo de aire mediterráneo... ...atravesando el portillo... ...el viajero descubre la Iglesia de Santa María... ...parroquia mandada a construir por el Rey Carlos I... ...para continuar con el proyecto de repoblación cristiana. Dentro del casco antiguo... ...en la misma senda de Calles Blancas... ...se extiende el barrio Alfarero... ...un gremio de vital importancia... ...artesanos con un estilo propio. "...os recomiendo una de estas decoraciones... ...clásicas y tradicionales de Níjar... ...se llama chinesco, esta técnica... ...se usan cuatro óxidos tradicionales que se usaban... ...porque estaban en la comarca... ...el óxido de cobalto, que es el azul... ...el óxido de cobre, que es el verde... ...el óxido de manganeso, que es el marrón... ...y el óxido de hierro, que es el amarillo... ...y esta era de las más tradicionales". A las afueras de Níjar, en pleno corazón... ...del Parque Natural de Cabo de Gata... ...se suceden estampas de colores puros y cambiantes... ...con las primeras lluvias... ...el desierto de Tabernas se transforma... ...en una pradera verde... ...que se funde con el horizonte marino... ...en este enclave bucólico... ...se encuentra una de las tantas opciones... ...de alojamiento de la comarca... ...un edificio de labranza del siglo XIX. Los viajeros que paran por aquí... ...lo primero que se suelen fijar... ...en el propio cortijo... ...así que llama poderosamente la atención... ...sobre todo las grandes ventanas... ...que permiten ver el paisaje... ...de prácticamente de cualquier sitio... ...dentro del cortijo... ...no hay una frontera clara... ...entre dónde termina el cortijo... ...y dónde empieza la naturaleza... ...a eso ayuda la concepción entera del hotel... ...que está pensado en un estilo naturalista... ...la decoración... ...está hecha a base de productos naturales... ...las paredes del cortijo están llenas de macramé... ...los materiales son recios... ...son madera, barro... ...las paredes están encaladas... ...no es difícil estar en onda con la naturaleza... ...si te limita a esa sencillez". La siguiente parada nos llevará a otra hacienda... ...al cortijo del Fraile... ...este edificio dominico del siglo XVIII... ...se convirtió el 24 de julio de 1928... ...en el escenario... ...de uno de los asesinatos más famosos del siglo XX... ...en el crimen de Níjar se apoyó García Lorca... ...para escribir Bodas de Sangre... ...el relato de un triángulo amoroso... ...que empieza así. En el año 28... ...se decide a casar a Francisca Cañadas... ...con un señor que se llamaba Casimiro... ...era un jornalero de aquí de la zona... ...pero era más por interés de la familia... ...¿vale?... ...porque ella no estaba realmente... ...enamorada de ese hombre... ...entonces el día de la boda por la tarde... ...decide enfugarse... ...ella, junto con su amante... ...por la puerta principal... ...por el sendero que tenemos cerca del cortijo del Fraile... ...¿qué pasa?... ...que son interceptados a mitad de camino... ...por el hermano". A cada paso se va difuminando la silueta del cortijo... ...y el camino viene marcado por las divergencias... ...en el paisaje volcánico... ...riqueza natural que se entrelaza... ...con historias curiosas... ...de los campos de Níjar... ...nos encontramos en este lugar... ...que sería también uno de los puntos clave... ...el poblado minero de San Diego... ...¿vale?... ...porque fue como uno de los primeros poblados... ...donde la gente vivía... ...y trabajaba... ...eh... ...en cuanto a la minería del oro... ...y una de las entradas... ...que se conservan todavía a día de hoy... ...esta especie de túnel... ...que nos lleva a lo que es el poblado como tal... ...y donde se ven unos restos de mineros... ...que todavía... ...se conservan a día de hoy... ...es un atractivo turístico... ...y una de las... ...digamos mejores representaciones... ...de lo que es el patrimonio minero en España". El sendero converge en la playa de los Escullos... ...zona virgen, de arena fina... ...bañada por el mar Mediterráneo... ...y escoltada por acantilados... ...de formas caprichosas... ...un lugar perfecto para dejarse llevar... ...mirando el horizonte... ...y con una buena lectura. Conocer la Almería de Lorca... ...es rememorar los pasos de la infancia... ...del poeta y escritor... ...un destino que lleva al viajero... ...por los lugares de juegos y estudios... ...y el teatro que dio alas a sus sueños... ...tendrían que pasar 24 años... ...para que la mirada del artista... ...retornara a esta tierra... ...y Níjar fue la base... ...de una de sus obras más afamadas... ...Bodas de Sangre... ...de niño a genio... ...el idilio de Lorca con Almería... ...ha dibujado este viaje. ...muy buenas, sí, soy yo... ...Magic Peter, Magic Peter... ...y nada, de Andalucía... ...me quedaba con toda Andalucía... ...pero si tengo que quedarme con un rincón... ...ese rincón... ...es sin duda... ...Ronda... ...Ronda es maravillosa... ...si no la conocéis... ...os invito a que vayáis... ...podéis ver el Tajo... ...ese puente, esas vistas desde arriba... ...es increíbles... ...las plazas de toros... ...también no os perdáis su comida... ...allí tenéis una gastronomía riquísima... ...recorrer sus calles... ...su gente es increíble... ...mi recomendación para Andalucía... ...es que no os perdáis ronda". Nuestro viaje nos conduce... ...hasta los espectaculares paisajes... ...de la Sierra de Huelva... ...en las estribaciones del Parque Natural... ...Sierra de Aracena y Picos de Aroche... ...la naturaleza forma... ...infinitas dehesas... ...pobladas de encinas... ...alcornoques... ...y densos castañares... ...en esta ruta... ...vamos a contemplar postales únicas... ...y a otear el horizonte... ...desde uno de los miradores... ...más singulares de la zona... ...conoceremos de cerca... ...el producto ibérico... ...y visitaremos los monumentos arochenos... ...guardianes... ...de siglos de sorprendente historia. El primer capítulo de nuestro viaje... ...nos reta a vivir... ...una gran experiencia en plena naturaleza... ...a las afueras de la localidad de Aroche... ...nos espera el camión todoterreno... ...que nos va a llevar... ...en una visita guiada... ...a recorrer entre paisajes únicos... ...y al amparo de la suave brisa serrana... ...parte del corazón... ...de los Picos de Aroche. Estamos en el Valle del Chanza... ...justo al borde del Parque Natural... ...Sierra de Aracena y Picos de Aroche... ...esas montañas que están detrás nuestras... ...sí son ya del Parque Natural... ...y son las estribaciones de Sierra Morena Occidental... ...el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche... ...es el segundo más extenso de Andalucía... ...de España y de Europa... ...el 97% son fincas privadas... ...y justamente nosotros vamos a ver... ...una de las pocas fincas públicas que hay aquí... ...que es la contienda... ...las contiendas son tres contiendas... ...que es un territorio que estuvo en disputa... ...entre España y Portugal. Nos adentramos entre densos parajes de dehesas... ...y montes especialmente valiosos... ...por su excelente estado de conservación... ...una característica... ...de la que presume gracias a la historia. Estamos en la parte más occidental... ...nos encontramos ya cerca de Portugal... ...y esta es una zona... ...que históricamente ha estado muy poco poblada... ...precisamente por los conflictos con Portugal... ...lo que ha permitido que haya conservado... ...una naturaleza realmente prodigiosa". Nos detenemos unos minutos... ...para contemplar lo abrupto del paisaje... ...y las pistas privilegiadas desde la Atalaya... ...aunque la panorámica onubense es la protagonista... ...también se divisan a lo lejos... ...los blancos caseríos de los pueblos extremeños más cercanos... ...o de vecinos lusos, como oveja o serpa. Estamos en la Atalaya... ...que es el último... ...la última cumbre montañosa... ...con cierta entidad de Sierra Morena... ...en la parte de aquí del Parque Natural... ...estamos aquí a 710 metros de altitud... ...que como veis son... ...crestones de pizarra... ...que han sobrevivido a la erosión... ...aquí en esta cumbre... ...la vegetación que predomina... ...son pinos de repoblación... ...que se sembraron en los años 60 y 70... ...pero realmente la vegetación autóctona... ...son las quercines, son las encines, los alcornoques... ...pero sobre todo... ...el elemento más característico de esta zona... ...es sin duda las rapaces... ...y en particular los buitres... ...aquí podemos observar buitres leonados... ...y sobre todo buitres negros". Para continuar ahondando en el pasado de la zona... ...la ruta continúa rumbo a Aroche... ...a los pies del pueblo... ...en una zona conocida como los Llanos de la Belleza... ...se encuentra la ciudad hispanorromana... ...de Arucci, Turóbriga... ...para acceder a ella... ...hay que atravesar en primer lugar... ...la Ermita de San Mamés... ...que compuesta por tres naves principales... ...Ábside... ...y varios añadidos posteriores... ...es una de las más importantes de Huelva. "...estamos en la Ermita de San Mamés... ...aunque originalmente se construyó para San Pedro de la Zarza... ...esta ermita data del siglo XIII... ...es una ermita de las denominadas de repoblación... ...se construye una vez que se expulsa a los árabes de este territorio... ...para construir la ermita... ...se reutilizó un edificio anterior... ...la Basílica de la ciudad romana de Arucci, Turóbriga... ...que está completamente decorada... ...con frescos del siglo XIV y XV principalmente... ...y también con decoración al temple de los siglos XVII y XVIII... ...de entre las pinturas más antiguas... ...podemos nombrar la pintura del Muro Sur... ...que responde a una visión alegórica... ...de la expulsión de los árabes de este territorio... ...sería una imagen de reconquista... ...donde han dibujado el castillo de Aroche... ...un castillo almohade... ...y donde los cristianos se han representado... ...a través del apóstol Santiago expulsándolo". Al otro lado de la ermita... ...se despliegan los restos arqueológicos... ...de la ciudad de Iruch y Turóbriga... ...un extraordinario enclave que confirma que Aroche... ...es uno de los pueblos con mayor patrimonio arqueológico de Huelva... ...y este yacimiento romano... ...el único que puede visitarse en toda la provincia. Esta ciudad fue fundada en época de Augusto... ...en torno al año 10-15 antes de Cristo... ...y se ubica en una zona... ...que los romanos denominaron la Beturia céltica... ...es un yacimiento vivo... ...todos los años se hacen nuevas excavaciones... ...y se sacan a la luz nuevos edificios... ...estamos frente al foro... ...la plaza pública de la ciudad... ...aquí estaban, digamos... ...depositados los poderes judiciales... ...administrativos... ...y religiosos... ...la parte religiosa la tendríamos en el templo... ...que estaba dedicado a los dioses Apolo y Diana". Los restos de Aruch y Turóbriga... ...dejan intuir rincones como la muralla... ...que rodeaba la ciudad... ...la necrópolis... ...o las grandes termas... ...que no sólo daban servicio a los habitantes de la ciudad... ...sino a toda la población que habitaba... ...el Valle del Chanza... ...en un lateral... ...sorprenden diversas casas... ...grandes domus romanas. Esta es la casa del Peristilo... ...es la casa más grande... ...o la domus romana más grande... ...que hemos documentado por ahora en el yacimiento... ...sería la casa de un personaje noble... ...un personaje importante de la ciudad... ...y tiene en planta aproximadamente mil metros cuadrados... ...destacan 18 habitaciones que la estructuran... ...y la existencia de una taberna... ...por la casa se accede a través del vestíbulum... ...que es un espacio abierto... ...desde el vestíbulum se accede al atrio... ...después pasaríamos al comedor... ...al triplinium... ...que es el espacio más grande de la casa... ...y al fondo tenemos el Peristilo... ...es un gran jardín porticado con 20 columnas... ...que servía para dar prestigio social... ...al dueño de la casa". La gastronomía de Aroche... ...tiene en el cerdo ibérico... ...su producto estrella... ...antes de catarlo... ...el viajero puede disfrutar... ...de una parada... ...en uno de los secaderos locales... ...para entender... ...en visita guiada... ...qué lo convierte... ...en un manjar tan especial. ...los jamones ibéricos... ...pueden tener un proceso de 5 años... ...desde que nace el cerdo... ...hasta que el jamón está... ...para su consumo... ...para llegar a esta curación... ...el jamón pasa por diferentes procesos... ...primeramente se sala... ...luego está un tiempo en secadero artificial... ...y luego está... ...el resto del tiempo... ...dos o tres años... ...todo el proceso es natural... ...aparte de hacer los jamones... ...que os he enseñado antes... ...tenemos caña de lomo... ...lomito de presa... ...morpón de lomo... ...pero el producto estrella... ...que todo el mundo viene buscando aquí a Roche... ...y es lo que más se vende aquí... ...es la sarchicha típica a Rochena... ...que es sarchicha con aguardiente... ...que se va... ...magro de cerdo ibérico... ...lleva un poquito de sal... ...un poquito de pimienta negra... ...y aguardiente de aquí de la sierra... ...de al monasterio". Asimilada la teoría... ...la práctica la llevamos a cabo... ...en alguno de los numerosos establecimientos... ...de restauración del casco histórico... ...el plato estrella de la localidad... ...es una receta de sencilla elaboración... ...pero exquisita. "...por aquí pasa muchísimo turismo... ...y en fin, todos vienen... ...buscando la sarchicha de aguardiente... ...la típica sarchicha de a Roche... ...lo único que hacemos... ...es cortarla un poquito en... ...en rajitas... ...y hasta en la barbacoa... ...y la servimos con unas patatitas fritas... ...hay que tener cuidado... ...porque como desprende muchísima grasa... ...y el aguardiente... ...y salen demasiadas llamas... ...y se te queman por fuera... ...y por dentro no se te hacen... ...tiene sus dificultades". Aroche se alza sobre un cerro... ...rodeado por los picos que llevan su nombre... ...y por extensas dehesas... ...en las que pase diferente tipo de ganado... ...aquí el turista... ...puede elegir descansar... ...en alguno de los numerosos alojamientos de la zona... ...como este complejo rural... ...poblado... ...de madroños... ...mimosas... ...y encinas. Estamos inmersos en un paraje natural... ...que como veis es un espectáculo... ...se encuentra situado en uno de los extremos... ...del parque natural de Sierra de Aracena y Picos de Aroche... ...estamos rodeados de zona de dehesa... ...y estamos muy cerca de zona serrana... ...de la zona de la Sierra de Huelva... ...contamos con tres tipos diferentes de alojamiento... ...enfocados al turismo familiar... ...tenemos dos tipos diferentes... ...una casa de piedra... ...y seis casas de madera. La ruta por la Sierra Onubense... ...conduce de nuevo al epicentro de la localidad de Aroche... ...el viajero... ...puede recorrer su coqueto entramado... ...de empedradas callejuelas... ...declaradas Conjunto Histórico Artístico... ...por su singularidad... ...y detenerse en las casas solariegas... ...y en sus edificios con historia. Pues ahora donde nos encontramos... ...es de los barrios más antiguos del pueblo... ...lo primero que se hace en el pueblo... ...pues es el castillo que tenemos a nuestras espaldas... ...esa es la parte más antigua... ...a partir del castillo que es del siglo XII... ...el pueblo crece circularmente... ...aparte del castillo... ...otros monumentos a destacar aquí en Aroche... ...pues tenemos la iglesia... ...que la verdad que es una joya arquitectónica... ...es de finales del XV... ...la mandaron a construir los Reyes Católicos... ...y luego pues también a destacar... ...pues la Torre de San Ginés... ...que es la parte más alta del pueblo". Repartidos por algunas calles... ...sorprenden retazos de muralla... ...que recuerdan el pasado defensivo de la villa... ...uno de los enclaves más fotografiados de Aroche... ...es el Paseo de los Risquitos... ...una vía peatonal... ...cuyo suelo respetó las grandes rocas del terreno... ...aún presentes... ...muy cerca... ...está la entrada al castillo... ...cuya posición estratégica... ...permitía controlar el paisaje circundante... ...y que regala la última sorpresa del viaje. "...el castillo tiene diez torres a su alrededor... ...y en primer lugar la función que tenía... ...era militar totalmente hasta el siglo XVII... ...una vez que termina la función militar... ...se quedan desusos... ...y posteriormente con el paso del tiempo... ...deciden construir la Plaza de Toros... ...en el interior del castillo... ...solamente porque según alegan... ...no había sitio más llano en el pueblo... ...que construirlas en el interior". Desde las almenas del castillo... ...con las calles de la localidad a nuestros pies... ...y los imponentes picos de Aroche a lo lejos... ...disfrutamos una vez más... ...de la autenticidad de esta sierra. En el corazón del interior onubense... ...donde los paisajes del Parque Natural... ...Sierra de Aracena y Picos de Aroche... ...alcanza las estribaciones de Sierra Morena... ...se alza la localidad serrana de Aroche... ...su imponente castillo árabe... ...corona el caserío... ...y sus infinitos monumentos... ...atesoran siglos de historia... ...respirar el aire puro al recorrer su entorno... ...explorar los restos de su milenaria ciudad romana... ...o descubrir los secretos de su gastronomía... ...hacen de este rincón... ...un destino natural, imprescindible. ... 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